Hola, vamos a hacer un vlog en la azotea para que podamos jugar. Hola chulos, ¿cómo están? De nuevo tenemos aquí a Laila, a mi hermanita. Y estamos haciendo un vlog en la azotea muy aburrida. Ahora sí, empezamos. Oye, ¿y si quieres caldo de menudo o pocele? ¿Sole? ¿Sole? No, yo quiero pasta. Bueno, sí, dame con caldo. Pero no tanto, mamá, se me va a caer el plato. ¿Quién quiere pasta? Solo una a la vez. Solo una a la vez. Y ya después, mamá, pues da ese cucharadero. Somos pobres. Plato. Consigue otro plato, bebé. Pío, pío. Pío, pío, consigue otro plato. Ah, no, escucha. Mamá, yo no voy a comer con 20 centavos en el plato. Ok, bueno. A ver, mona, no conseguiste a tu niña. Pío, pío, no conseguiste otro plato. No. Mamá, mamá, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Ya me lo hago. Ah, niña, no me mojes. Oye, ¿me sirves ahora de esto? No, ahora es la niña, ahora es la niña. ¿Qué ahora, Nicky? Ocho cuartos. Mamá, es que yo salía. ¡Mona, me mojaste! Estás viendo que son piratas los zapatos. Aquí tienes. Te lo tomas todo. Déjate. La charola, la charola. La charola placa de la camioneta. No, niña, la hice. Vente, mona, a tragar ahí. Amá, una cuchara. ¿Qué no ves? Tenemos solo una. ¿Quién quiere Porsche? Ahora, a ver, a ver, no, no, otra vez. Rallénaselo a este. A ver, tiráselo. ¿Qué está haciendo esto? No, órale, aliméntese al 100. Está seco, chicos. Ah, me piqué. ¿Qué está? Este es romero. ¿Le serviste caldo de guajolote hiriendo? Nosotros habíamos esperado con ansias, bueno, esperamos con ansias que hubieran tenido unas felices fiestas. Y bueno, espera, les espera año nuevo y todos los intercambios y los regalos. Espero que los hayan disfrutado al 100%. Hola, vamos a hacer un blog para que el azotea, para que podamos jugar a los novios. Bueno, ¿cómo te llaman, Tania? Ahí está, ahí está, niña. ¿Cómo te llaman, mona? Yo sé. Ayuda a la niña. ¿De dónde cortaron eso? Esperamos nosotros muy, muy que hayan tenido... Y calletero.